Hola, bienvenidos a Leyendo Japón, yo soy Pablo y hoy vamos a ver cómo es que no se debe lidiar con un divorcio. Este año Haruki Murakami fue noticia dos veces. Una, porque es una de las primeras personas en perder el premio Nobel dos veces en un solo año. Y la otra, cuando entregó la segunda parte de su última novela en idioma español. Este libro fue publicado originalmente en idioma japonés en el año 2017. Y en dicha ocasión, ambos libros, uno y dos, fueron presentados al público el mismo día. En cambio, para los que hablamos español, tuvimos que esperar un libro en el 2018 y otro en el 2019. Aquí se presentaron simplemente con los subtítulos de libro uno y libro dos. Pero en idioma japonés tenían títulos muy interesantes. Por ejemplo, el uno se llamaba la idea hecha visible y el dos la metáfora del cambio. En este video les voy a hablar del libro uno, así que conozcamos la muerte del comendador. El libro comienza con un prólogo muy surrealista. Un ente sin rostro le pide a un pintor que le haga un retrato. Y este no tiene idea de cómo hacerlo. De ahí comienza la verdadera historia del libro. Vamos a conocer a un pintor sin nombre que está insatisfecho con su carrera. Al parecer, este pintor se dedica a hacer retratos. Una rama de la plástica muy desprestigiada. Ya que al parecer, esos cuadros simplemente terminan como adornos de oficinas de millonarios. Y cuando estos se mueren, embodegan los cuadros o incluso los tiran a la basura. A pesar de eso, nuestro protagonista es muy bueno en su trabajo. Siempre tiene clientes y todo el mundo quiere hacer un retrato con él. Muchos piensan que es por su método. Realiza una entrevista de alrededor de una hora. Y después de conocerlos, plasma todo lo que aprendió en ese retrato. Hasta aquí con la presentación de nuestro protagonista. Ahora, vayamos con lo que requiere toda buena historia. El conflicto. Nuestro protagonista lleva cuatro años de casado con una mujer de la cual está muy enamorado. A pesar de que él confiesa que le ha sido infiel en varias ocasiones. Un día, simplemente de la nada, ella le pide el divorcio. Y le confiesa que se ha visto con otro hombre. Para reflexionar sobre el tema, decide tomar su viejo auto y conducir hasta el otro lado del país. Y después de meses de conducir y vivir dentro de este auto. Pues, el auto ya no dará más y decide regresar a Tokio. Una vez de regreso a la ciudad, un amigo suyo de la universidad le dará asilo en la casa de su padre. El cual se encuentra internado en un psiquiátrico. En su nueva casa, le van a pasar cosas muy extrañas. El padre de su amigo era pintor al igual que él. Y buscando entre sus cosas, en el sótano, dará con una pintura que está fuera de los catálogos que él conocía. Esta pintura lleva por nombre, La Muerte del Comendador. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Posteriormente conocerá a Menshiki. Un multimillonario de cabello cano, que está dispuesto a pagar una fortuna por uno de sus retratos. Ya que nuestro protagonista está negado a seguir trabajando en este gremio. Y por último, el sonido de una campana a las 2 de la mañana. Y como dicen por ahí, nada bueno puede salir después de las 2 de la mañana. Estos 3 elementos empezarán a rondar la vida de nuestro protagonista. Los cuales lo van a llevar a conocer un ser de otra dimensión. Y empezar una misión aparentemente sencilla, pero que solamente es el inicio de una gran aventura. Este libro es el tributo de Murakami a una de sus novelas favoritas. El Gran Gatsby. Donde veremos una historia principal y una secundaria igual de válidas. Y en la secundaria, se encontrará un personaje que puede hacerlo todo para que la trama avance. Igualmente, hace un homenaje a la obra de Ueda Akinari. Escritor japonés del siglo XVIII. El cual es famoso por criticar los preceptos del budismo. Aunque aquí Murakami más que nada los presenta con un rejo de miedo y misterio. La novela peca de lo mismo que toda obra de Haruki Murakami. Trabaja bajo una fórmula. El protagonista es un hombre en edad madura que le ocurre algo que lo hace reemplatearse toda su vida. Y va a resolverlo a través de un misterio enigmático y teniendo sexo con hermosas mujeres. Igualmente, como toda buena obra de Murakami, está llena de música. Y en este caso, se trata de jazz y ópera. Sobre todo, Don Giovanni de Mozart. En un futuro video les hablaré un poco del libro 2. Así que esténse pendientes. La muerte del comendador libro 1 lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Tusquist. Y si vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó o no te gustó? Tú cuéntanos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Comparte con tus amigos y suscríbete para más contenido. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en la pantalla y abajo en la descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. ¡Gracias!